¿El príncipe Harry prepara su regreso al Reino Unido y Meghan Markle podría acompañarlo como apoyo? El príncipe Harry ya prepara su regreso al Reino Unido y probablemente sea acompañado por Meghan Markle, quien se perdió la coronación del rey Carlos III. Aunque el duque de Sussex solo se quedó por unas cuantas horas y no se reunió con su familia, podría hacerlo en los próximos días. A mediados de marzo, el hijo menor del rey Carlos III fue captado en las calles del Reino Unido, algo que tomó por sorpresa tanto a medios de comunicación como simpatizantes de la familia real. A pesar de que estuvo casi una semana en Londres, no pudo reunirse con su papá y hermano mayor, debido a sus ajustadas agendas. El motivo por el que el príncipe Harry apareció en Londres el mes antepasado, fue para asistir al Tribunal Superior de la Ciudad en el primer día del caso legal en el que él y otras figuras públicas demandaron a Associated Newspapers LTD. Esta compañía es editora de medios como el Daily Mail y el Mail on Sunday, quienes fueron demandados por recopilación ilegal de información al supuestamente hackear teléfonos de las celebridades. Durante aquella visita el príncipe Harry viajó solo, pero esta vez simpatizantes de la familia real creen que Meghan Markle pueda acompañarlo. Aunque se perdió la coronación del rey Carlos III tal parece que podría viajar esta vez con su esposo para apoyarlo en el caso legal. Luego de enfrentarse a Associated Newspapers LTD, el príncipe Harry entrará nuevamente a la sala de justicia, pero contra Mirror Group Newspapers MGN, por supuesta recopilación ilícita de información en sus títulos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.